Yo soy el presidente, voy a tolarte, de tolarte, te sigo a toda paz. Este año, para salirte, este año, hay que poner más huevos. Yo no soy de Villaluro, y tampoco soy que vero. Yo no soy como esos putos, de esa venta y de boberos. Siempre te voy a detar, de la buena si es la mala. Siempre volé la cabeza, y jugado, mar y guará. Dale, dale, oye. Dale, dale, oye.